En la madrugada del pasado domingo, personal policial de diferentes unidades de esta jefatura, conjuntamente con personal del cuerpo inspectivo de la Intendencia de Salto, montaron un operativo en Costanera Norte con cuatro puestos fijos, donde se realizó control de documentación a los conductores y vehículos. También pruebas de espirometrías, contando también con equipos móviles que realizaron recorridas en la zona, lográndose la incautación de 41 motos por presentar diferentes irregularidades. En la ocasión también se detuvo una camioneta, cuyo conductor intentó embestir un puesto de control, procediéndose a la detención de cuatro personas por agredir a los funcionarios policiales que intervinieron en el operativo. También se realizaron pruebas de espirometría, con un total de seis pruebas con resultado positivo. Hasta allí la información oficial sobre el operativo. Pero a raíz de estas situaciones en las cuales se agredieron a funcionarios por parte de algunos conductores, es que se erradicaron varias denuncias, concretamente por parte de los propios funcionarios. Es así que se da cuenta que personal policial concurrió a Costanera Norte, donde un funcionario policial que se encontraba realizando el operativo saturación, fue agredido con piedras por parte de un grupo de masculinos resultando lesionado, procediéndose posteriormente a la detención de dos masculinos, un adolescente y un mayor de edad, quienes estarían implicados en la agresión, siendo conducidos a sede policial. Enterado el juez penal de cuarto turno dispuso forense para el policía lesionado, entrega del adolescente a sus responsables y libertad del mayor, quedando emplazados sin fecha, elevar antecedentes y en esta ocasión intervino seccional quinta. Amenazas. Otra denuncia indica que en la madrugada de ayer domingo, en momentos que personal del cuerpo inspectivo conjuntamente con personal policial realizaban el operativo saturación en uno de los puestos, un inspector procedió a detener una camioneta para solicitar documentación, la cual anteriormente no había obedecido la orden de detenerse y en momentos que se realizaba la incautación de la misma. Se presentó un masculino mayor de edad, quien en todo momento entorpeció el procedimiento, desacatándose con los funcionarios, por lo que procedieron a su detención, siendo conducido a sede policial. Enterado el juez penal de cuarto turno dispuso se le permita retirar al detenido, quedando emplazado sin fecha, elevar antecedentes. Intervino grupo de respuesta táctica y seccional quinta. Desacato. En la madrugada de ayer, personal policial fue alertado de que una moto conducida por un hombre, llevando como acompañante a dos mujeres, había evadido un puesto de control. Posteriormente, de acuerdo a la descripción aportada, se logró divisar al mismo, quien al percatarse pretendió darse a la fuga, lográndose interceptarlo, procediendo a la incautación del birrodado y deteniendo al hombre, siendo conducido a sede policial. Enterado el juez penal de cuarto turno dispuso libertad, emplazado sin fecha, elevar antecedentes. Intervino grupo de respuesta táctica y seccional quinta. El objetivo central fueron los motos que circulan en forma totalmente ilegal, en la costanera norte en especial. Y bueno, hacia eso apuntamos, y por suerte en un accionar bastante coordinado, sí destaco la presencia de más 70 funcionarios del Estado, como le digo, es decir, intendencia y policías trabajando en conjunto para el logro del objetivo. El objetivo está a la vista, está acá en tránsito. Digo, más allá de espirometrías positivas y controles en drogas que también se efectuaron, lo importante era retirar motos totalmente ilegales que estaban circulando ya demasiado acostumbrados en esa zona. ¿Qué situaciones se encontraron? ¿Con qué panorama se encontraron? De todo tipo, panorama sí, lamentablemente de mucha resistencia o agresividad, pero entendemos que se trata de un grupo de ciudadanos que actúan a conciencia de que están al margen de la ley. De la margen de la ley, no sólo desde el punto de vista de los controles, sino en todo otro tipo de actuaciones que ponen en peligro. No sólo en la vida de ellos, sino en especial el contribuyente que se esmera y se esfuerza por tener sus papeles al día, sobre todo en vehículos tan sensibles como en la moto, por tener su vehículo al día, por cumplir con la luz, el freno, el casco, los espejos, los elementos básicos. Verán ustedes en las motos incautadas características típicas de gente que la utiliza para andar en una rueda, para efectuar picadas, más allá de los motores y el famoso caño escape. Le pido especial atención en los guardabarros, que la gente se fije en los guardabarros para ver si su hijo o la novia o el hermano está participando en este tipo de actividades. Se quema el guardabarro, la parte trasera del guardabarro, se va quemando de andar en una sola rueda. Es un elemento típico de las actividades ilegales que se efectúan casi todos los fines de semana en Contanera. Es algo que también la gente reclama y mucho, ¿no? Más severidad en cuanto a controles y el tema de la moto. Efectivamente, tenemos un tránsito muy pesado. Este tipo de intervenciones por la característica requieren sin duda de la coordinación con la jefatura de policía. Hacia eso va a nivel nacional la UNASEP, presenta hoy en la primera intendencia del país, el lanzamiento de un plan en el cual las intendencias asumen un compromiso de tratar de bajar el 10% de la siniestralidad, pero marca un actuar en conjunto con la policía, con el Ministerio de Salud Pública y con la propia UNASEP. Nosotros en especial le damos muchísima importancia a la parte preventiva el accionar en conjunto con la policía. Y ahí destacó la actividad de la recepción tanto del jefe, en especial de su jefe y todo su comando.